¡Suscríbete al canal! Tenemos que en este episodio conseguir una piedra lunar, que sé exactamente dónde se consiguen, así que genial. Tenemos que conseguir también, como sabéis, Pikachu tiene... a ver, Pikachu, vale, muy bien, estás contento, que bien. Técnicas secretas. Vale, como veis, nos faltan todavía dos técnicas secretas que no hemos descubierto, así que en este episodio de hoy también vamos a ir a descubrir esas... ¿cómo se llama? Esas técnicas secretas, que también sé exactamente dónde están. Y también en el episodio de hoy, a ver, me gustaría preparar el equipo para la Liga Pokémon, sinceramente. Porque yo creo que este equipo para la Liga Pokémon está un poco verde, pero bueno, eso ya lo veremos. En el próximo episodio sí que sí ya se viene Liga Pokémon, pero en este episodio me apetecía... opa, por ahí no. Me apetecía hacer eso, o sea, buscar primero la piedra lunar, buscar las dos... ¿cómo se llaman? Las dos súper técnicas que quedan, que una es vuelo y otra es fuerza, y fuerza creo, no lo sé, que será necesario, obviamente, para la calle Victoria, porque normalmente en todas las calles Victoria suele ser... ¡oh! Necesario fuerza, así que a ver qué nos cuenta, azul. Enhorabuena. Y menuda sorpresa, jamás me habría... se me había ocurrido que Giovanni podía estar escondido en un gimnasio. Ya, está decidido. Yo me haré cargo del gimnasio de Ciudad Verde. Ahí está. Me había negado en el pasado porque yo no quería ataduras, pero ya estoy listo, seré el líder del gimnasio. Bueno, bien dicho, echamos un combate. Está bien, pero no es a mí a quien deberías enfrentarte ahora, ¿no crees, basurilla? Por nada, pon... pues nada, pon rumbo a la liga Pokémon de una vez. Abandonan la ciudad por el oeste y recorren la ruta 22 para... eh... la encontrarás justo al final. El alto mando no es muy duro... es duro de pelar. Madre mía, hoy no estoy leyendo bien, así me gusta. Pero que no me entere de que pierdes, basurilla. Tranquilo, que no voy a perder. O sea, voy a ganar la liga Pokémon, lo tengo muy claro. Vale, así que... si vamos para la ruta 22, como dice azul, es decir, si vamos para aquí, para la liga Pokémon, se va a venir combate contra el rival. Pero antes de eso, quiero hacer todo lo que he dicho, que viene a ser conseguir la Piedra Lunar, conseguir el Surcacielos, que vendría a ser el equivalente a vuelo, y conseguir empuje, que es el equivalente a fuerza. Así que para eso, primero vamos a Piedra Lunar, que se consigue en Ciudad Azafrán. Vale, Ciudad Azafrán, que está aquí. El Surcacielos es en Azulona. Azulona, que está... Este es Carmín. Azulona, que es la banda. Joder, Azulona, ¿dónde? Azulona. Y empuje, que es en Ciudad Fucsia, que está a tomar Fanta. Pero bueno, si aquí vamos a conseguir vuelo, desde Ciudad Azulona hasta Fucsia, podemos utilizar vuelo. Así que... Vamos a Ciudad Azafrán a por la Piedra Lunar. Obviamente voy a hacer un corte para poder ir rápido, porque es que si no, hasta que yo vaya hasta... Hasta Ciudad Azafrán, pues pueden pasar 10 minutos o lo que sea, y tampoco quiero perder mucho tiempo. Así que voy a hacer un corte. Aparecemos en Ciudad Azafrán, y continuamos con la búsqueda de la Piedra Lunar. Vale, ya estamos en Ciudad Azafrán, y una vez en Ciudad Azafrán tenemos que ir a la casa de la Copiona, que no tengo ni idea de cuál es, sinceramente. Así que vamos a leer los carteles. Creo que aquí me... Por cierto, creo que aquí me daban un traje de Pikachu. Creo recordar, ¿eh? No me deja hablar con... Ah, que... Vale, que había una silla de por medio, y por eso no me dejaba hablar contigo. Tú me das algo... Vale, sí sé quién es el líder de Ciudad Verde. Vale... Nada... Y... ¿Qué? No conoces a la gimnasia. Soy súper fan. ¿Cómo dices? ¿Que te firmó un autógrafo? Sí, me... Vale, pues pensaba que en el club de fans me daban el traje de Pikachu, pero supongo que habrá que hacer algo para que te lo den rollo, ganar la Liga de Pokémon o algo así, no sé. Vale, Casa de la Copiona. Casa de la Copiona... Tío, no... A ver, igual sí... No, señor... Psíquico. Vale, no, esta no es... Tío, la Casa de la Copiona. Hola, Casa de la Copiona... Vale, no... Casa de la Copiona... Tío, ¿cuál es la Casa de la Copiona? Se supone que está aquí la Casa de la... O sea, es Ciudad Azulona, la Casa de la Copiona. Que no tengo ni... Esta, digo yo, la única casa así que... Digo yo. No, no, esta no es. Nuestra hija le... Sí, a nuestra hija le gusta imitar a los demás y es algo que nos trae de... Ahí está, esta es la Casa de la Copiona. Vale, y la piedra... Al... Lunar... Está... No sé dónde está. Tenemos segundo piso, así que vamos al segundo piso. A ver... Ahí está, esta es la mía. O sea, la... Ahí está. Ahí está. Por fin. Hola, soy entrenadora y me encantan los Pokémon. Eh, oye, que te estoy hablando a ti. Pero bueno, eres un poco rarilla, ¿no? Vale. No tengo más que comentar. Eh, que deje imitar, ¿te dices? Es que es tan divertido. Jejeje. Jejeje. Eh. Eh... Pues sin más dilación, vamos para allá, ¿no? O sea, quiero decir... ¿Para qué voy a esperar más? Llevo esperando este momento muchísimos episodios. Vamos para allá. ¿Dónde estás? Ah. Que he quitado justo... Justo al único Pokémon que he quitado es al que iba a evolucionar. Justo, ¿no? Añadir al equipo, anda. Sí, venga. Normi. Pa' afuera, Normi. Vale, ahora sí que sí. Eh... Vamos para allá. El momento que llevo esperando no sé cuántos episodios. Ahí está. Anda, The Chris está evolucionando. Y ya está, por fin. ¡Nidoking! Dios. ¿Qué ganazas tenía ya de tener a Nidoking? Por fin tenemos ya a Nidoking. Menos mal que esta piedra lunar era fácil de encontrar porque no hay más piedras lunares. Las demás piedras lunares hay que buscarlas en Geysers, que no están en las Islas Espuma, como estuve diciendo en los pasados episodios. Están en el Monte Moon. Y encontrarlas debe de ser muy complicado. Así que menos mal que por lo menos en la Casa de la Copiona hay una piedra lunar bastante fácil de encontrar. Eh... Ataca... Es que es interesante, pero Puña Nociva lo quiero. Foco, energía, para hacer críticos me viene bien. Y Excavar y Taladradora, eh... Bueno, no sé si voy a cambiar Excavar o Taladradora, porque al Nidoking le voy a enseñar Terremoto sí o sí. Y habrá que quitarle uno de esos dos ataques. Así que golpe... Pero es que prefiero los ataques que tiene ya. Pero por fin tenemos a un Nidoking, tío. ¡Madre mía! Eh... voy... voy a... bueno... Iba a sacarle de la Poke... de la Pokeball, pero es que claro, estoy yendo fuera de la Pokeball con rápidas para ir más rápido. Pero bueno... Vale, una de las cosas que teníamos que hacer en este episodio hecha. La Piedra Lunar Encontrada. Ahora tenemos que ir a Ciudad Azulona. ¿Qué está? No tengo ni idea dónde está. ¿Ciudad Azulona? Mmm... vale, Ciudad Azulona está aquí al lado, así que no hace falta ni que haga un corte. Vamos... juntitos. Ahí está, o sea, es que con rápidas, tío... Mmm... es mucho más sencillo, de verdad, ir a los sitios. Eh... me estoy... me estoy atascando con todo el mundo, ¿sabes? O sea... Vale, eh... Ciudad Azulona... ¿Dónde está la salida para ir a Ciudad Azulona? Aquí está. Vale, pues vamos a Ciudad Azulona a conseguir el Surcacielos, que me viene súper bien para poder utilizar vuelo y así ya no tener que estar andando con el rápidas todo el rato, que al final es un rollo ir de ciudad en ciudad, eh... andando, básicamente. Vale, ahí está, Ciudad Azulona, y Surcacielos nos da este tío. ¿Qué? ¿Te ha llamado la atención mi máquina? ¿Eh? ¿A qué mola? Te explico cómo va. Eh... que sé que estás deseando saberlo. Sí, por favor. Llevo también queriendo utilizar la M o vuelo muchísimo, muchísimo tiempo para no tener que ir de ciudad en ciudad andando, que es un rollo. Vale, porque así ha existido. Verás, esta máquina es nada más y nada menos que la máquina fabulosa que he hecho yo, con la que podéis volar por el cielo como en... Espérate, que tengo que coger aire. Como en ese juego que mola tanto, pero que... porque es de ver... Bah, 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 que sí, técnica secreta. El problema es que aún no la he podido probar con nadie, pero tú tienes pinta de valiente. Así que te voy a explicar cómo funciona la técnica secreta Surcacielos. Que no la voy a aprender yo, la va a aprender mi Pikachu. Eh, inspiración en estado puro, a ver qué os explique. Vale, ahí está. Tampoco, tampoco me interesa. Mira, el Pikachu. Ha aprendido Surcacielos. Vale, ya era hora. Perfecto. Ahí está. Vale, sí. Eh, ahora ya puedes emprender el vuelo y surcar el cielo mientras el aire acaricia vuestro rostro. Oh, y se... le he quitado la... la cosa esta con globos. Vale, ahora, ya que tenemos Surcacielos, otra cosa hecha. Madre mía, estoy haciendo las cosas bastante rápido, así que puede que podamos enfrentarnos en este episodio a nuestro rival. Tío, ¿por qué tiene esa cara? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa, Pikachu? Que tiene cara... Tiene cara de... Ahora mucho mejor. Hombre, por favor, ¿dónde va a parar? Surcacielos. Y vámonos para Ciudad Fucsia. Ahí está. En Ciudad Fucsia tenemos que ir hacia abajo para conseguir, o sea, la ruta marítima, para conseguir no sé qué de dentadura de oro, que no sé dónde está, así que vamos a tener que buscarla bien. Supongo que será un objeto y tenemos que cogerlo y luego dárselo al viejo. Así que, ahora que tengo Surcacielos, ya puedo quitarme al Rápidas, porque lo siento mucho, Rápidas, pero eres en plan... Retirar del equipo. Ahí está. Y... ¿Quién es el que tengo que meter en el equipo? Y Blastoise, Normie, es el que hay que añadir al equipo. Ahí está, perfecto. Y me apetece... A ver... Siempre pierdo un montón de tiempo en esto, lo sé, pero... Estoy disfrutando el juego, déjame en paz. Ahí está. Tío, pedazo bicho, ¿eh? Pedazo bicho el... ¡Oh! ¿Qué hacen estos aquí? ¿Pero no decía que el Go Park estaba lleno de Pokémon raro? Pues vaya, ya me dirás tú dónde se han metido. ¿Qué hacen estos aquí ahora? Pero si ya no hay más eventos, ¿no? Ahora solo viene la Liga Pokémon, que hace ahora el Team Rocket aquí. Y a mí que me cuentas, si es que con tanta aplicación, conexión y qué sé yo, no hay quien se aclare. Seguro que nos han oído llegar y se han largado. ¡Biauf! Bueno, ya que estamos aquí, nos vamos... No habrá nada por aquí que podamos trincar. ¡Ah! ¡Uy! Mi pie, menudo golpe me he dado con... ¿Qué es esto? Tal vez alguien haya enterrado algo valioso por aquí. Vamos a ver. ¿A que la dentadura de oro me la dan Jesse y James? ¡Hala! Mira cómo brilla. Es de oro, por lo menos. ¿Pero qué es? Parece... ¡Baj! Una dentadura de oro. ¡Qué asco más grande! Ahí está. Sabía que la dentadura de oro estaba aquí, es decir, en la ruta de abajo, pero pensaba que se encontraba básicamente como una Poké Ball. O sea, no sabía para nada que me la hacía... Me la daba Jesse y James. ¡Ostras! Es verdad. Unos piños dorados. Pues yo... Esto no lo quiero ni regalado, ni de oro, ni de platino. Menuda aguarrada. Y me ha dado a mí, sabes, en plan... Toma. Eh, pero tú otra vez. Desde luego te... Eh... Te repites más que el ajo. ¿Se puede saber por qué te... Eh... ¿Qué se te ha perdido por aquí? Justo la dentadura de oro, que es lo que estoy buscando. Va. ¿Qué pasa? Toma un regadito. Cuida... Cuida lo que muerde. Ahí está la dent... Te han endilgado. Bravo. Ya sabes lo que dicen. A dentadura regalada no le mires el caballo. Bueno, algo así. Casi, James. Casi aciertas, tranquilo. Y ahora nos largamos, que tenemos cosas mejores que hacer. Lo primero, desinfectarnos las manos. Vámonos ya. Ahí está. Repito, o sea... No me esperaba para nada que Jesse y James apareciesen. Sinceramente, no pensaba volver a verlos la vida. Es una sorpresa agradable, sinceramente. Vale, creo que esta es la casa del tío este. Ahí está, es la casa del tío este. Y le tenemos que dar la dentadura de oro para que nos enseñe... Empuje. Pujo, eso sí que tiene más arena que un Shandla recién salido de su madriguera. Pero gracias, Maja. Menos mal. Si es que así no había quien se entendiera. Ya te digo, porque yo no te estaba entendiendo para nada, sinceramente. Vamos, no me entendía ni yo. Me daba una vergüenza temenda ir a trabajar. Toma, te voy a dar un regalito por las molestias. Conjunto Safari. Conjunto Safari. Oh, ya sé qué conjunto voy a llevar a la liga Pokémon. Ya sé qué conjunto voy a llevar a la liga Pokémon. Vale, esto me da igual, sinceramente. Oh, vaya, empujaba una piedra. Madre mía. Que... Oh, ¿qué tiene? Tiene un Kangaskhan. Qué guay. Eh, qué diligente tu Pikachu ha aprendido. Empuje a la primera. Ahí está. Y ahora sí que sí. Ya tenemos todas las técnicas secre... ¿Cómo? ¿Pero qué te pasa? Pikachu, que tiene mala cara, madre mía. Ahora sí que sí. Ya tenemos todas las técnicas que necesitamos. El Pikachu está borracho. Vale. Está más borracho el pobre. Ahora sí que sí. Ya... Eh... Tengo hecho todo lo que tenía que hacer. Así que vamos a... Eh... Irnos otra vez a Ciudad Verde. Y ahora sí que sí que podemos continuar con la aventura yendo a la Liga Pokémon. Eh... ¿Dónde está? Ahí está. Ciudad Verde. Vamos a curar a los Pokémon, por cierto, porque creo que Norni está tocado. Y antes de poder entrar... Mira, tío, mira. ¿Cómo mola lo de los huevos, tío? ¿Cómo mola lo de los huevos? Antes de entrar a la Liga Pokémon... Bueno... La Calle Victoria. Primero, obviamente, antes que la Liga Pokémon viene la Calle Victoria. Eh... Viene combate contra el rival. Así que vamos a curar a nuestros Pokémon. Y... Vamos... ¿Cuánto vamos? Eh... Dieciséis minutos. Diecisiete casi. No sé si hoy podremos pasarnos toda la Calle Victoria. Me da a mí que no vamos a poder pasarnos toda la Calle Victoria en este episodio. Así que en el próximo episodio no se va a venir Liga Pokémon. Bueno, igual sí que se viene Liga Pokémon. Pero seguramente que tengamos que hacer algo de Calle Victoria. Vale, obviamente vamos a comprar. Porque como sabéis, en la Calle Victoria... Tío, es que me ha... Es que tengo más... Mira, ¿tengo más dinero? ¿Tú estás viendo todo el dinero que tengo? He venido a derrochar. O sea, he venido... A derrochar. Ahí está. Vamos... O sea... En la Calle Victoria... Normalmente suele haber Pokémon. Obviamente, o sea... Rara es la Calle Victoria donde no haya Pokémon. Y obviamente en esta Calle Victoria va a haber Pokémon. Y seguramente que habrá algún que otro Pokémon que no tengamos. Así que obviamente vamos a comprar bien la Pokéball. Tampoco me quiero gastar todo mi dinero en Pokéballs. Porque para la Liga Pokémon, obviamente, compraré Hiper Pociones a tope. O sea, para la Liga Pokémon quiero tener... Vale, ¿cuántas Ultra Balls tengo? Tengo 32. Vale, vamos a comprar otras 10 más y ya está. Para Liga Pokémon voy a querer comprar Revivirs por si acaso. Y también Super Pociones. Así que de momento nos vamos a quedar con este dinero. Pero una vez ganada la Liga Pokémon, ya sí que sí voy a gastarme todo el dinero que tengo en Ultra Balls para poder capturar a los legendarios. Porque ya os digo que en los próximos episodios también se van a venir capturas de legendarios. Así que ruta 22, el Nidoqueen le cuesta un poco seguirnos. Está un poco gordo. Y se va a venir ahora sí que sí combate contra el rival. Pero antes de eso voy a hacer un pequeño corte y ahora vuelvo. Vale, ya podemos continuar. Así que vamos a por nuestro querido superamigo Sans. ¡Basurilla! Hola. Último combate contra Sans antes de la Liga Pokémon. No va a ser el último combate contra él de todo el juego. Pero sí de la Liga Pokémon. O sea, antes de la Liga Pokémon. Te estaba buscando para contarte que yo también tengo la Medalla Tierra. Ya podemos ir a la Liga Pokémon. Que sinceramente no sé cómo tienes la Medalla Tierra porque yo he ido antes que tú a por la Medalla Tierra. He conseguido antes que tú la Medalla Tierra. Y en cuanto he conseguido la Medalla, Giovanni se ha alargado. Así que sinceramente no sé cómo la has conseguido. Porque Giovanni ya no estaba en el gimnasio. Pero bueno, oye. Igual se la ha caído, la has cogido. He oído que los del alto mando tienen una fuerza que tira para atrás. Pero tenemos que ir. ¿Tú te ves preparada, basurilla? Mi equipo yo creo que no está todavía preparado. Hay que pulir algunas cosas. Y las puliré yo fuera de cámara. Hay bastantes MTs que tengo que encontrar. Porque hay ataques que quiero aprender. O sea, enseñarles. Por ejemplo, a Blastos quiero enseñarles Rayo Hielo. Porque no tengo ningún ataque de tipo hielo. Y para eso tengo que buscar la MT Rayo Hielo. Pero así las MTs interesantes que quiero enseñarles las buscaré yo fuera de cámara. Porque si estoy en los episodios buscando MTs puede alargarse esta serie un montón de tiempo. Así que para la Diva Pokémon ya tendré el equipo definitivo que ya os lo enseñaré. Pero de momento el equipo dista bastante o está bastante lejos de ser todavía el equipo definitivo. Así que preparada, de momento no. Venga, muéstrame cómo están tus Pokémon. Ahí está. Vamos con mis Pokémon como están. Que ya os digo que no están para nada en su mejor momento. Hay Pokémon, por ejemplo, Sal. Sal actualmente es una carga. O sea, Sal como Pokémon actualmente no sirve para mucho. Y para que la Liga Pokémon... Uf, miércoles. Justo un pillot. A ver. Sacamos a Sara. Obviamente está al nivel 50. He estado mirando y el alto mando tiene los Pokémon a nivel 51, 52. Así que entiendo que el campeón les tendrá al nivel 54, 50 y... Sí, 54, 55. Así que yo voy a subir a mis Pokémon hasta el nivel 53, 54. Tampoco les quiero subir hasta el nivel 55. Porque la Liga Pokémon se van a levelear. Y si no, al campeón llego con los Pokémon a nivel 57. Y es demasiado sencillo. Así que les subiré al nivel 53 más o menos. Ahí está. Mata al Nen. No le mata. No le mata, pero yo creo que... Vale, le paralizo. Vale, si le paralizo nosotros somos más rápidos. Así que da igual con qué ataque vaya. Que vamos a ir con Rayo. Porque vamos a ir nosotros antes que él. Vale, función máxima. Vale, menos mal que ido con Rayo. Porque Rayo no le va a matar. Pero sí que le va a quitar bastante. A ver cuánto le quitas. Pues casi le quita lo mismo que Rayo. Que Trueno, eh. Casi le quita lo mismo que Trueno. Vale, Pitiot muerto. Ahí está. Siguiente. Creo que tengo un equipo bastante equilibrado. En el hecho de que tengo un Pokémon de tipo eléctrico. Pokémon de tipo fuego. Pokémon de tipo agua. Creo que tengo un equipo bastante equilibrado. Pero como ya os he dicho. Sal en estos momentos. Mi Baileplum no sirve para nada. O sea, los ataques que tiene no sirven para nada. Y mediante MTs. Obviamente le mejoraré para la Liga Pokémon. Básicamente necesito un Pokémon de tipo planta bueno. Y el único Pokémon de tipo planta que tengo es Baileplum. Así que tendré que enseñarle. Le enseñaré. ¡Oh! Vale. O sea, como sabéis en el pasado episodio. Mi duda era. ¿Cómo elijo? ¿Qué mega evolución de Iden? Quiero. ¿Puedo? Oh, vale. Hostia, como mola. Como mola. Vale, no voy a mega evolucionar. No voy a mega evolucionar al Charizard. Porque igual luego quiero mega evolucionar al Blastoise. Y no puedo. Así que de momento no voy a mega evolucionar al... Uf, tóxico, mierda. Tóxico es basura. Bueno, basura no. En plan, me jode. Hablando mal y pronto. Eh, vale. No creo que utilice... Ahí está. No creo que utilice más Restoratodos. Ha utilizado uno. No sé cuántos puede utilizar. Pero ahí está. Para el Baileplum no utiliza. Vale. Siguiente Pokémon. Tiene un Jolteon, creo, eh. Creo que Libide lo evolucionó. Ah, Jolteon. Creo. Ahí está. Jolteon. Pero ahora los Pokémon de tipo... ¡Epa! ¡No! ¡Mierda! Le he dado a la B. Le he dado a la B, tío. Le he dado a la B. Me he dado a la A. En fin. Los Pokémon de tipo eléctrico ya no son un problema. Porque ahora por fin tenemos evolucionado a nuestro querido TheKris. Por fin ha evolucionado. Ahí está. Y ya los Pokémon y los ataques de tipo eléctrico... Lo siento mucho. No son ningún problema. Ahí está. Ataque rápido. Taladradora. Taladradora que ahora que ha evolucionado hace mucho más daño. Porque al evolucionar gana el tipo tierra. Y tenemos Stab a favor al hacer los ataques de tipo tierra. Así que hacen más daño que cuando éramos un Nidorino. Y el último que tiene es un Marowak. Marowak que matamos fácilmente mega evolucionando. Porque ya que es el último Pokémon vamos a mega evolucionar al Blastoise. Es Kaldar. Y ese Marowak debería de morir de un golpe. Ahí está Marowak. Que si no recuerdo mal. El Marowak este es el Kubone. De... De... Pueblo Lavanda ¿no? Es el Kubone ese que se hizo amigo de él. Y parece ser que ha evolucionado. Ahí está. Somos más rápidos. Somos más rápidos. ¿A qué nivel está? Nivel 50. No lo aguanta. Ahí está. No lo aguanta. Pues como en la liga Pokémon seas así de fácil Sans. Mejor que mejor ¿eh? Después de haber invertido tanto tiempo entrenando a mis Pokémon. Y ni por esas consigo ganar. Lo siento mucho pero... Pero no. Y eso que tampoco he invertido mucho tiempo yo en levelear a mis Pokémon. En esta serie siempre han ido poco leveleados. Si te digo la verdad este pequeño... Desde pequeño he sentido que tenía que cuidar de ti. Desde pequeño he sentido que tenía que cuidar de ti. Vale. Pero lo de entrenar Pokémon siempre se te ha dado mejor. Tienes un don natural. Nunca había sentido tanta... Sentido esta extraña mezcla de frustración y afán de superación. Aunque esa es precisamente la salsa de eso de entrenar y combatir con Pokémon ¿no? En cualquier caso que sepas que sigo negándome a reconocer la derrota. ¿Te parecerá una tontería? Pero deja de ser yo quien afronte primero... Pero deja que sea yo quien afronte primero este reto. Ahí está. Sans es el primero que va... Que va a ir a la liga Pokémon. Y obviamente sabemos quién es el campeón. Y si no lo sabíais... Ya os lo he dicho yo de forma implícita. Ya sabéis quién es el campeón. Ahí está. Sí. Perfecto. Vale. Vamos para la... Para la calle Victoria. Que espero que no sea muy complicada. Normalmente me suelo perder bastante en las calles Victorias. Y sinceramente la calle Victoria me gustaría pasármela hoy para el próximo episodio. Y ya empezar la liga Pokémon ¿eh? Pero aquí solo se pueden pasar los entrenadores más fuertes. Anda. Que ven mis ojos. La medalla roca. Entonces puedes continuar. Adelante. Adelante. Vale. En la calle Victoria dudo que sea solo esto ¿no? Ruta 23. Digo yo que después de esto vendrá la calle Victoria ¿no? Digo yo. Espero que después... Espero que esto no sea la calle Victoria. Porque si no os va a ser un poco plof. Solo me permite la entrada a quienes vayan demostrado su valía. Ahí está. Esto es lo único que hacen es mirar que tengamos todas las medallas. Y luego ya viene la calle Victoria. Ahí está. Sí, tengo un autógrafo del Elite Surge. Que para el que no lo sepa el Elite Surge es mi... ¿cómo se llama? Mi líder de gimnasio favorito. Así que me mola muchísimo que en este juego hayan hecho que te den un autógrafo. Sinceramente. O sea, fangirleo un poco el que me haya dado un autógrafo. Ahí está. ¿No salen Pokémon en esta zona? Parece ser que no. Bueno, espérate un momento porque he oído un Pokémon por los cascos. He oído un Pokémon por... Oh, vente, 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 que no te tengo. ¿Cómo sabía que en la... Que aquí... O sea, en... ¿cómo se llama? En la calle Victoria iban a salir Pokémon que no tengo. ¿Cómo lo sabía? Ahí está. Vente para mi equipo, por favor. Dos. ¡Dai! Te faltó poco. Uy, ¿a dónde? Pero a ver, por favor. ¿Pero por qué soy tan mala? Venga. Estaba a punto de hacer un Perfect. Si lo hubiese tirado un poco más a la izquierda habría hecho Perfect. ¡Bien! Nuevo Pokémon registrado. Poliwears. Ahí está. Vale, o sea, que en esta zona salen Pokémon nuevos. Perfecto. Sara se levelea. Ahí está. Sube a nivel 49. Perfecto. Ya he dicho que voy a subir a los Pokémon para nivel 53 para la Liga Pokémon. Así que bueno, si se suben ellos solos, perfecto. Así luego no tengo que levelear yo fuera de cámara. Cogemos este objeto. A ver qué es. Vale. Doradas. Perfecto. Esto tengo que mirar bien dónde están todas o dónde se compran. Porque para los legendarios voy a necesitar Vaya Frambu a tope. Y necesito saber dónde conseguirlas. Vale, ahí está. Me he comido a este Magikarp. Pues nada, oye, si te quieres venir para mi equipo... ¡Mierda! A ver. Ahí está. Si se quiere venir para mi equipo, que ya tengo un Magikarp. Pero bueno, si se quiere venir, pues que se venga. Lo que no tengo es un Gyarados. Mira, estás en verde y un Ultra Ball no te has querido. Ya te tengo. Pues a la mía, chico. De verdad. Si no os atrapéis a la primera, tampoco voy a estar yo media hora para intentar capturaros. Que no queréis veniros, pues tranquilo. No os vengáis a mi equipo si no queréis. Vale, Frambu doradas. Ahí está. Perfecto. Volvamos al Surca Aguas. Y continuamos. A ver, tú me miras la medalla Pantano. Que sí que las tengo, pesador. De verdad. Vale. ¡Oh! ¡Execute! ¡Execute! Vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Vente para acá. Vente para acá, execute. Ahí está. Vale. Apuntamos. Tío. Gracias. Vente para mi equipo, por favor, te lo digo. Execute, captúrate. No te capturas. No quiero utilizar vallas Frambu porque me las quiero guardar para los legendarios. Porque como no sé dónde se consiguen, me las quiero guardar para los legendarios. ¡Joder! A ver. Execute. Es una Ultra Wall. También te digo, venga, hombre, no seas tonto. Pensaba que le iba a fallar esa Poké, ¿vale? No sé ni cómo le ha dado. Pero, oh, que estás en amarillo. Y es una Ultra Ball. No, no, huye. Pesado. Seguro que hay más execute por aquí, que sí que se quieren venir a mi equipo. Me he comido al Nidoran este, que no quiero un Nidoran. Lo siento mucho, pero no te quiero huir. Sí. A ver. Execute. Salir. ¿Execute? ¿Dónde estáis? Me he comido al Nidorino. ¿Dónde están los Execute, tío? ¡Exec... ¡Oh! No salen Execute, pero sí que salen... ¡Executors! Vale. A este sí que vamos a darle una... Una Vaya Frambu. Porque este está en rojo. ¡Ven! ¡Excelente! ¡Excelente y Vaya Frambu! ¡Excelente y Vaya Frambu! ¡Tres! ¡Execute! ¿Dónde estás? Mira cómo se captura el Executor. ¿Tú no podías ser igual? No. Claro que no. Vale. Se vebelean. Perfecto. Así me gusta. Que se veleen. Así quiero que... Sí. Así me gusta. ¿Va a salir un Execute? O continúo. Tampoco voy a estar media hora buscando al Execute. También te digo. ¿Vas a salir o no vas a salir? ¿Sales o no sales? ¿Sales? ¿No sales? Pues continuamos. Si no sales, continuamos. Ahí está. Por aquí solo pueden pasar los que tengan en la medalla Volcán. Joder, con el... Madre mía, tío. Los Pokémon que me atacan. Huimos. Madre mía, qué forma de atacarme. De verdad te lo digo. Y continuamos. Ahí está. Por aquí salen algún Pokémon raro. Executes. Vale. Ahí hay una Pokéball. A ver. Ahí está. Pinea doradas. Perfecto. Vale. Pues vamos por aquí. Parece ser que no salen más Executes. Pues nada. Oye, chico. Si no te quieres para venir para mi equipo, pues no te vengas. Solo puedo dejar los que tengan la medalla Tierra. Que ya la tengo. Así que... Continuamos. Y esto sí que sí ya es la Calle Victoria. Vale. La Calle Victoria que... Vale, aquí hay una piedra. Pues vamos a moverla. Ahí está. Puedo mover. Oh. Mirad al... Vale, estas cosas se bajan. Pero habéis visto al Pikachu que está... Está todo molón. Mira al Pikachu. Mira al Pikachu. Que está en llamas. Madre mía, cómo mola. Vale, ahí hay otra piedra. Que la muevo para acá. No, no puedo moverla para allí. Así que tengo que moverla desde la... Desde el otro lado. Vale, a ver. Ahí hay una entrenadora. Y ahí hay uno de esos entrenadores que si luchas contra ellos voluntariamente... Uf. A ver, empuja. Ahí está. Empuja. Ahí está. Empuja para allá. Y... He cogido este objeto. Que es una piedra hoja. Fabuloso. Y ese objeto de ahí dentro... No sé qué es. Y encima lo he encerrado. Así que... Oh. Machoque. Buah, me lo he comido y ni le he visto, eh. Me lo he comido y ni le he visto. Apuntamos. Y fallamos. Apuntamos. Y esta vez le damos. Machoque. Vente para mi equipo que no te vengo. Vale, no te vengas. Menos mal. O sea, ya lo dije. Menos mal que compré Pokéballs. O sea... Es... A ver. Ahora sí que sí. No me fastidies. Nada, decía yo. Menos mal que compré Pokéballs. Porque sabía yo que en la... Aquí en la calle Victoria nos iban a sacar Pokémon que no... Que no tengo. Y que iba a ser necesario. Ahí está. Perfecto. Llevamos ya un montón de tiempo. Vale, o sea, llevamos... ¿Cuántos minutos llevamos? 34... 33, 34 minutos llevaremos. Y todavía no hemos hecho nada, eh. Así que la calle Victoria... Va a tener que ser para el próximo episodio, eh. Me da a mí. Confío plenamente en mis facultades. Je, je. Menudo... Me pregunto si eres lo bastante fuerte para mí. No, no, no. Aquí la pregunta es... ¿Eres tú lo bastante fuerte para mí? Ya te digo yo que no. Tres... O sea, dos Pokémon que me digan... Kangaskhan. Si me vas a sacar Pokémon todo el rato de Chris... Si me vais a sacar Pokémon de tipo roca... Y de tipo tierra... Pues igual pongo a Normie de primero, eh. Igual pongo a Normie de primero y así vamos rapidito. Ahí está. Enfado. Vale, entonces vamos a sacar a Normie. Uff. Sacamos a Normie y... Que haga... Que haga... Escaldar. Normie que haga escaldar. Ahí está. Normie. Y hazme, repito, escaldar. Ahí está. Escaldar. Y con la vida que le hemos quitado con el taladradora le mata. O no. O le quema. Vale, pero el quemado no le mata. Enfado de nuevo. Ahí está. Se confunde. Perfecto. Pero da igual que se confunda, sinceramente, porque está muerto. Así que... Del siguiente golpe le matamos. O sea... Del siguiente caldar le matamos. Así que me da igual que esté confundido porque... Ahí está. ¡Oh, es más rápido! Ah, vale. No es más rápido. Ha hecho golpe bajo que tiene prioridad. Vale. Ahí está. Y... Kangaskan muerto. A ver cuál es el otro Pokémon que tienes. Ahí está. ¿Cuál es el otro Pokémon que tienes? Venusur. Venusur, pues, Charizard. ¡Oh, está envenenado! Mierda, no he ido a curar. Está envenenado. Bueno. Es que... ¿Qué vamos a hacerle, no? No he ido a curar, como me pasa siempre. Ahí está. Venusur. Eh... Lanza llamas. ¡Oh, espera! Mi... Esta favorita es... No. ¡Ah! ¿Luchar? X. Ahí está. Es mi... Mega evolución favorita. Me gusta mucho más el Mega Charizard X que el Mega Charizard Y. Ahí está. Además, justo, yo me compré la versión de Pokémon Y. Y cuando vi cuál era la Mega evolución que podías conseguir en la versión de Pokémon X, fue como... Me estás vacilando. O sea, yo me he cogido la versión Y y me dices que la versión... La Mega evolución de la versión X mola mucho más. Pero bueno, ahí está. Tío, es que mola mucho más. O sea, no me fastidies, tío. Mola muchísimo más el Pokémon... O sea, Mega Charizard X. Muchísimo más que Mega Charizard Y. Ahí está. He perdido. Oh, vaya, no me había dado cuenta. Fíjate. Pensaba que lo había perdido yo. Fíjate. Venga, por aquí. Ahí está. Vale, ahí está la roca. Que digo yo que si la muevo es para llegar al inicio. Vale, así podemos llegar al inicio. Pero también te digo, si salgo de la cueva y vuelvo a entrar, digo yo que se reseteará lo que viene siendo... A ver. Vale, aquí hay... Bueno, no he cogido el objeto de ahí, pero bueno, da igual. Aquí hay una escalera. Ahí está. Vale. Vale, ahí hay un interruptor. Así que vamos a mover esto para acá. Vale. Me gusta eso de que no tengas que ver la animación de empuje todo el rato. Que le das una vez y ya está. O sea, luego le das la A y pista. Vale, abrimos eso. Ahí hay un tío. Vamos 38 minutos. Así que venga, vamos a luchar contra el tío. Porque sinceramente me apetece... A ver, hoy la liga... O sea, la calle Victoria está claro que hoy no la vamos a acabar. O sea, está clarinete. Pero sí que me gustaría avanzar bastante en la calle Victoria en este episodio. Para el próximo episodio acabar definitivamente la calle Victoria. Y dudo bastante empezar la liga Pokémon. Sinceramente. Lo dudo bastante. Pero sí que en el próximo episodio me gustaría acabar lo que viene siendo la calle Victoria. Hypno. Puya nociva. Ahí está. Somos más rápidos. Perfecto. No creo que le mate. No le mata. Pero le envenena. Bueno, le envenena. Psíquico. Pecrish. Pecrish. Lo aguanta. Lo aguanta. Lo aguanta. Ah, y somos más rápidos. Hypno. Muerto. Somos más rápidos. Hypno. Muerto. Y tiene otro Pokémon. A ver. Ahí está. Voy a tener que ir a curar. Pero... En este episodio vamos a continuar. Y cuando hagamos el episodio yo fuera de cámara iré a curar. Y continuaremos desde aquí. Slowbro. Sara, obviamente. Para Slowbro, Sara. Y no sé si Rayo o Trueno, sinceramente. Por lo visto, Rayo no quita mucho menos que Trueno. O sea, quita menos, obviamente, pero tampoco mucho menos. Así que... Y Trueno tiene probabilidad de fallar, eh. Ahí está. Tiene probabilidad de fallar y justo falla. Perfecto. ¿Vale? Trueno, no lo falles, por favor, Sara. Tío. ¿Cómo? Es que... Te voy a dar otra oportunidad, Sara. Te doy otra oportunidad para que lo mates de un golpe, porque si no te mata él. Si no le matas de un golpe, te mata él. Mátalo. Ahí está. Mátalo. Perfecto. ¿Ves? Tan difícil era... Tan difícil era hacer así desde el principio, Sara. Tan difícil era. Parece que sí. Que hasta que no estabas a un PS, no has podido. Vale, pues vamos a continuar un poquillo más. Ya llevamos 40 minutos. Pero es que me apetece avanzar un poco más en lo que viene siendo... Tío, la calle Victoria. A pesar de que... O sea, también me lo estoy pasando súper bien con el juego. Y pues me apetece continuar jugándolo, obviamente. Vale, ahí hay una puerta. Así que aquí está el botón. Aquí hay... Ahí está. ¡Oh, rayo solar! Rayo solar de... Para mejorar a... A... ¿Cómo se llama? A sal. Viene genial, eh. Rayo solar para sal. Me viene genial. Vale. Estoy buscando una piedra. Tío, ¿dónde está un...? Estoy buscando una piedra. Por aquí debería de haber una. Aquí hay un objeto. Restaura todo, ¿vale? Aquí debería haber una piedra... Que necesito para... Que necesito para... Para ese interruptor. Pero ahí no está. ¿Dónde está la piedra que necesito? Necesito una piedra. Ah, mira. Aquí hay unas escaleras. No las había visto. Vale. Aquí hay unas escaleras. Que me llevan... Aquí. Vale. Tío, estoy muy perdida. O sea, en las calles victorias... Siempre me pierdo. Ahí hay una gente mala. A ver. Habla con ella. Oh, si eres tú. ¿Qué tal va todo? Supongo que... Por cierto. Que se me ha olvidado. Oh, me han curado los Pokémon de puta madre. Que se me ha olvidado. Vamos a acabar el episodio bien. Que se me ha olvidado, tío. ¿Cómo se me ha podido olvidar? ¿Cómo se me ha podido olvidar? Cambiarles de ropa. Vamos a acabar el episodio bien, tío. Tío, cómo mola el traje. Por lo menos, Sara mola muchísimo. A ver, Basuri. Tú, ahí está. Chaqueta. Prefiero la de camuflaje, sinceramente. Tío, qué bonito los pantalones. Ahí está. Ahí está, tío. Que se me había olvidado ponerle el traje. Que se me había olvidado ponerle el traje. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Me he comido a un machoque. A un macho, perdón. Me lo he comido. Vamos a dejar por aquí este episodio. Episodio bastante largo. Pero quería avanzar un poquillo más en la calle Victoria. Es decir que estoy bastante perdida, sinceramente. O sea, no sé dónde tengo que ir. Así que probablemente el próximo episodio sea todo calle Victoria. Seguramente porque yo en la calle Victoria, como ya os he dicho, me suelo perder. Así que nada más, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu. Que le deis a like, suscríbanse y a la derecha. Y nos vemos en la próxima con otro episodio. Y espero pasándonos toda la calle Victoria. Nada más. Adiós.